¡Eh! 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 Ya, amor. ¡Quieren aplauso fuerte! ¡Bravo! ¡Exacto fuerte, quiero que me digan todos ustedes ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ay! ¡Sí, Evident! Todos están bien aburridos en esta fiesta ¡Mejor vámonos! Hay que darles una segunda oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad ¡Bien! Quiero que me digan quién cumpleaños el día de hoy ¡Luna! ¡Luna! Si Abelán, yo estoy en este imaginario Vieré buscando a una personita Muy muy especial Y quiero que pasarte enfrente ¿Dónde está nuestra amiguita? ¡Luna! 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 ¡Qué padre! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te sigas ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay, mierda! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te sigas ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te sigas cumpliendo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mía, mía! ¡Vamos a darle un abrazo a tus tejados! ¡Ay, hola! ¡Qué padre! ¡Vamos! ¡Mía, mía! ¡Pero también hay que entregarle tu regalo! ¡Ay, mierda! ¡Vamos! Amiguitos, amiguitas ¿Te gustó la caja de cumpleaños? Pues así, que cumpleaños el día de hoy Abelán, Planeta y Maquinario te vienen a desear muchas pero muchas felicidades Recuerda que Abelán te quiere mucho y que siempre estará en tu corazón ¡Vamos! ¡El aplauso fuerte! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora si yo te quería preguntar ¿Quién te hizo esta fiesta tan bonita, hija? ¿Quién te hizo la fiesta? ¡Mami! ¡Bravo! ¿Cuáles son tus cumpleaños? ¿Cuáles son tus cumpleaños? ¿Una? ¿Se cumplió 8 añitas? ¡El aplauso! ¡Bravo! Y ahora todos vamos a decir ¡Vuelta! 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 Quiero que me... Quiero que... Mía viene buscando a un galán ¿Verdad que sí, Mía? ¿Dónde está tu papi? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vuelta! 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 Bueno, miren le van a hacer igual que yo tienen que poner las manos así Uno Dos One Two Tres Cuatro Tres Ve Charlie ¡Ajá! ¡ULE! enz El amor, el sabor nada con nadie I'm gonna think so It's how to be born And the world is gone Burabule! Burabule! Rabbo! Anoigan, pero ahora quiero que la mamita imagine que es Robertita Franco de Multimedia A la cuenta de tres. Un beso a todos, un beso. Un beso a todos. Un beso a todos. Un beso a todos. Un beso a todos. ¿Qué es? Porque a todos pueden ir a la televisión a las 11 y media en el canal de Buenas Noches Don Fermán. Todos los viernes y los miércoles con Chabana. Ahorita pasando el reality de mitad y mitad. Y aproximadamente volvemos a estar ahí con él. Bravo. Que estén y quiero que se metan en la página de YouTube de aquí porque estoy viendo canciones nuevas. Ahorita la más reciente se llama El Tele-Reggaetón. Todos aplaudiendo. Amiguito, amiguita, ¿les gusta el reggaetón? Pues entonces miren esto. ¿Tele-reggaetón? ¿Tele-tele-tele-tele-tele? ¿Reggaetón? ¿Reggaetón? ¡Sara! 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 ¡Eh! 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 ¡Avela y su planeta imaginario! ¡Sara! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡El aplauso fuerte! ¡Bravo! Porque quiero que pasen el presente de los niños. Vénganse todos los niños. Vénganse todos los niños. Tíralos solos ya. Antes de que yo pongo solos. Ay, pedo. Ellos dejan bailar todos solos. Díralo. Abre unos rostros. ¡Papu! ¡Vente! Porque este reto consiste en que tienen que formar una torre de vasos. Más niños. Acá ven. Acá tú con las niñas. Tú con las niñas. Vénganse. 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 Tienen que poner cuatro vasos abajo. Tres arriba. Dos. Y uno. ¿Ok? ¿Cuancho? ¿Yo de él les? Yo. El primero que logre formar la torre son cuatro vasos abajo. Y luego siguen tres arriba. Y luego dos. Y luego uno. El primero que logre formar la torre va a ser ganador. ¿Ok? A la cuenta de tres. Se van a ser grabados. ¡Papu! Cuatro. 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡La andilla! ¡Bravo! ¡Buenos al otro! A lo mejor nos he dejado solos. ¿Ok? Lo hagan bien rápido. A la cuenta de ese brazo. Tenía pegamento. Júntenlo para que vean cómo debe de quedar. ¿Ok? Júntenlo, mija. Júntenlo a todos. Una, dos, tres. ¡Bravo! Y luego este va aquí, y luego este va aquí, de este lado. Aquí, de este lado. Y como ayudarnos. Ok, ok. A la cuenta de tres, ahí va la última. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Somos inteligentes las mujeres! ¡Bravo! ¡Los niños! ¡Las niñas, las niñas! ¡Muy bien! ¡Pero recuerda a que venimos nosotros a esta gran fiesta! ¡Venemos a ver quiénes son los más prendidos de la cuadra y de la colonia! ¡Pero ahora sí! ¡A la cuenta de todos con las manos arriba! ¡Todos con las manos arriba! ¡Vamos a pasar grupo por grupo de los que están aquí! Y el que aplaudo mejor es el ganador, ¿ok? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡H常 usamos! ¡Escrito! ¡Brué, arriba! ¡S Gritos, Salmón, arriba! ¡Hengan! La mano viene arriba Arriba y queda La vida no puede 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 Estas son La vida no puede 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 Ya son La vida no puede 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 La vida no puede